También, por otro lado, fue el de Carlos Rivera. ¡Uh! ¡Ay, padrísimo, padrísimo! Nos tocó celebrarlo antes, una semana antes, disfrutando mucho a su familia, bueno, sí, les ven mis mejores amigas, y tuvimos la oportunidad de organizarle un festejo, un festejo, un comité, y lo disfrutamos un montón. Y bueno, pues el fin de semana en el auditorio tuvimos la oportunidad de estar en el auditorio número 20, verlo crecer, todos sus sueños, y disfrutarlo en familia. Tiene una familia muy, muy bonita, y me encanta poder acompañarnos en parte de él. Oye, ¿qué tal le está el bebé? ¡Era guapo! Bueno, porque, digo, no le hemos podido ver el rostro. Pues con esos papás, ¿cómo no va a estar bonito? Hermoso, y creo que sí, que esta es una etapa divina, donde lo está disfrutando, ese es el mamá 100%, y él también, entonces, qué lindo poder, pues, llevar a tu hijo que te esté acompañando. Sí, ya subió un video en donde se veía Leona detrás del escenario con su audio, y fuimos viendo que su papá, ¿cómo se gana la vida su padre? ¿Qué pensaste ahora? Que se dio mucha controversia para que invitó a Toño Verumen al bautizo. No lo vi yo. ¿Pero qué piensas de esta situación? Pues yo creo que todos somos, tenemos nuestro derecho a invitar a que nosotros queramos, cada quien tiene su historia con las personas. Hay algunos que les parecerá mal si yo invito a alguien, pero bueno, si a mí no me han hecho daño, o si nunca se logró comprobar o no, digo, desconozco la historia. Yo no lo vi en el bautizo, yo andaba con mi bolita, el tápico, y después me enteré de todo el escándalo que se hizo, pero cada quien es libre, tú tienes la libertad de invitar a quien quieras a tu casa. Pero desde luego desaprobaste la situación de agujo. Definitivamente siempre, siempre lo voy a desaprobar, pero no me voy a meter en más, porque si ellos lo invitaron, es por algo. Entonces, ahí sí, ni lo había visto en el bautizo. ¿Te hubiera gustado saludarlo a Laura? No, no lo conozco. No lo conozco. Yo iba con mi bolita, llevo en mancera, café, cristal, bueno, los de siempre. Siempre nos van a ver juntos a todos nosotros, que somos una muy bonita familia, que de nuevo venga la alegría, en esa bonita etapa. nos seguimos, ayer estuvimos cenando desde por años, y yo en toda la boleta. Y yo, en toda la boleta. Pero de pronto, si eso es bastante triste, ¿cómo dices? ¿La gente se la fue con todo, acabamos de ver en redes sociales? Te digo, te digo una cosa, desde que me salí de los medios a la mañana, como que ya no estoy tan enterando, entonces, no entiendo, o sea, no, no pude leer nada. Yo me enteré hace dos semanas después de que, ahora les gustaría salir a estar buscando. Desconocía también la situación de, y no lo conozco, entonces, ¿cómo puedo creer a la solución? Bien, ¿verdad? Ay, qué chistoso.